¿Qué pasa familia? Aquí estamos otra vez reaccionando al COAC en 2024, al Carnaval de Cádiz. Y bueno, ya estamos en la quinta fase de cuartos de final de este Carnaval de Cádiz. Y bueno, la primera chirigota en actuar esta noche es la chirigota del Molina, no la de los Molina, sino la del Molina. Primer premio del año pasado con su chirigota, vamos a escuchar, chirigota callejera, que ya en preliminares defendieron muy bien ese primer puesto y este año siguen en el mismo camino del anterior y vienen con una chirigota, la chirigota La Callejera Invisible. ¿Qué contaros un poquito de estas chirigotas? Es la tercera vez que actúan en el Falla, con esta agrupación. En 2022 se presentaron entre sábanas, selvas y ríos, este año vamos al Rocío. En el 2023 quedaron primero con Amos Escuchar, la chirigota callejera, y este año la chirigota invisible. Bueno, vamos a escuchar un poquito, ¿no? A ver qué nos traen para cuartos. Vamos a darle volumen por aquí y vamos a escuchar. ¡Al lío! En la puerta de correo, cuatro guardias nos arroñan, nos metieron en la cárcel, no ve a tu que paranoia, por cantar un puple de pelo cuando yo solamente diré pilla. En verdad lo diré polla. Si por cada porterío me van a aumentar la pena, ya le he dicho a mi abogado que proteste a ver si puede, si van a aumentar la pena que aproveche y que me aumente en el pene. Ya no digo para brotar, ya no digo porterío, porque si cosa no falla, en la cárcel me han metido. Este colla que aquí en el cuello traigo yo, es más potente que el COVID, cuando estoy al 2% yo hago ahí. ¡Cabrón! Y se me recarga el móvil. En la cárcel yo me junto con los narcos, los más chungos para no tener palpina. Yo me junto con todo el mundo y en la lucha por si acaso, me junto vaselinas. Ya no digo para brotar, ya no digo porterío, porque si cosa no falla, en la cárcel me han metido. Por cantar cumple de pelo, ya lo sabe todo el mundo, que a mí el juez me ha condenado. Por eso los cumplecitos que traemos este año, son galochos y os pelados. Me hizo dos preguntas al juez y le dije, señoría, que conteste mi abogado. Y como no lo veía, preguntó su señoría, el que tengo aquí colgado. Ya no vino para brotar, ya no digo porterío, porque si cosa no falla, en la cárcel me han metido. Con todos sus muertos. Ya no vino para brotar, ya no digo porterío, y le cambiaba palabras, y tiene el mismo sentido, con todos sus fallecidos. Siendo capitano, yo soy un cagante, escucho una rima, y no hay quien me aguante, pero el pollacito, me trae compuesto, y en una pelea yo me podría ganar. Hay que ser metado, lo de los calambres, yo me cagaría, Jesús. Porque aquí en la cárcel, todo tiene rima, a pesar que sea, me mandan a una cárcel de China. Si escucho olla, yo digo, si escucho tuelto, me cagó tu. Si escucho cinco, por el pollacito. Si escucho trabajo, yo miro pobado. Si escucho vino, no me cagó. Si escucho fruta, en unión. Si escucho raja, o basura. Si escucho lo doño, pues ya ni te cuento. Alza tu pañuelo, ese carnaval, si quieres que a mí me indulge, si quieres mi libertad, mi libertad, mi libertad. ¡Cabrón! 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 Vamos a tener una presentación de estas chirigotas. Impresionante. ¡Qué jartón de reír! Son un bastinazo. Vamos, van defendiendo el primer premio del año pasado, pero vamos, pero bien defendidos. Y bueno, os cuento un poquito esta agrupación. Nace de... después de la salida de José Antonio Molina, de la chirigota de los Molina, que decide hacer otra chirigota en su tierra y presentarse en el 2022 con su nueva agrupación, que la he dicho antes, que era la de... entre sábanas, selvas y ríos, este año vamos al rocío. Y nada, vamos a ver los primeros pasodobles, ¿no? El primer pasodoble de la preliminares se lo dedicaron a lo que fue ganar ese primer premio el año pasado, A toda esa trayectoria del año pasado, todos los bolos que hicieron por España. Y vamos, vamos a ver con qué nos traen el segundo, el primer pasodoble, ¿no?, de cuartos de final. Vamos, vamos a escuchar, señores, vamos a escuchar. En esta agrupación... Pongamos por un momento, un día tú te despiertas, y a tus seres más queridos, ya no los tienes a tu vera. Pongamos por un momento, que te acerca felicitos, y cuando lo tienes hecho, no hay nadie para compartirlo. Te vas para el móvil, y con la ilusión de escuchar su voz, te pone a llamarlo, una vez y otra, hoy tampoco hay suerte, de nuevo sale comunicando, comunicando, comunicando. Así pasa un día en soledad, un año y otro más, consumiéndose en su casa. Esa es la triste realidad que tienen que pasar los mayores por desgracia. Si tú a tu madre la tienes, disfrutala cada hora, porque se baila, no viene, escucha de sus consejos, dime cuánto la ama, y besala mil veces por semana. Dale cariño, que no sea la solemana, que la consuma, y se la lleve para cuando llegue la hora. No se vaya con la pena de que tuvo una familia, y se ha vuelto sola, y se ha vuelto sola. ¡Ole! 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 ¡Ole ese primer pasodoble, por favor! Dedicado a... a la soledad de nuestros mayores, ¿no? Yo que ustedes, señores, paraba el video ahora mismo, le daba pausa, llamad a vuestras madres, decirle que las queréis un montón, porque cuando menos te los pere, ya no están. Así que... ¿Sabéis una cosita, lo más bonito de esta chiricota? que es que la madre del Molina, la doña Antonia Molina, canta ahí con su hijo. La mujer que está al lado del Molina, está ahí en la primera fila, cantando con su hijo, y es hermoso de ver el cariño que se tiene, ¿no? pero el primer pasodoble ha dado aquí en la patata, y como he dicho, ahora paráis o cuando termine el video, agarrad el celular o el móvil y llamáis a vuestra mamá y le decís que la queréis. Bueno, vamos a por el segundo pasodoble a ver con qué nos sorprenden. Precisamente, ¿no? De los integrantes de esta chiricota, grandes voces, como la de Manolito Lupi, más bonito que lo que nos sorprenden, experimentar. ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Aquí no lo da! ¡Aquí no le da coraje! ¡Aquí no le da coraje! ¡Que la tienda malamente! Y si hablamos de los bares, nos ocurre constantemente. En cambio, si nos ponemos del lado del caballero, veríamos que en su mundo la procesión va por dentro. Que si tarda mucho, no sabemos nadie si a lo mejor en su primer día seamos comprensibles, porque para ellos un por favor la mejor propina. ¡Qué gran propina! ¡Qué gran propina! Si la camarera de algún bar a la hora de servir se equivocan la comanda. ¿Quién sabe nadie si es que está la pobre preocupada con problemas de su casa? Son gente humilde y burrante que cargan a su espalda todos los problemas para adelante. Los que odian los festivos y siempre están trabajando mientras que los demás están disfrutando. ¡Dale la gracia! Y aliviaré la mochila con la que cargan porque en los bares son pocos los que están fríos. Y quién sabe si mañana el próximo camarero puede ser tú mío, puede ser tú mío. ¡Oju, oju, oju, oju! Segundo paso doble dedicado a la hostelería. Yo soy camarero desde hace 20 años y si hay gente muy pesada, nos tratan como perros nos tratan como si fuéramos mayordomos y no es así, señores, nosotros también somos personas como los que están sentados lo único que no hemos tenido otras oportunidades en la vida y estamos donde estamos, ¿no? Pero bueno, yo no me puedo quejar a mí me encanta mi profesión, me lo paso muy bien pero eso, no nos tratéis como perros, no nos tratéis como mayordomos señores, tratarnos como lo que somos, personas y portarse bien en los bares cuando vayáis, porque también tenéis que pensar que la otra persona puede tener problemas en su casa, lo que sea, yo he estado trabajando y se me han muerto familiares y he estado trabajando y dando la cara y eso duele mucho pero bueno, ¡fuah! que dos pasos dobles, por favor uno a las madres y otro a la hostelería vamos a por vamos a por los a por los cuplés que en las preliminares vinieron con la cantando cupletina de tres en tres como ya hicieron el año pasado y les resultó les resultó muy bien hacerlo así y este año volvieron así que vamos a ver con qué nos nos presentan aquí para las cupletinas y los cuplés, ¡vámonos! con el vi a mí mira tú que para ti pinchando más que cuando estaba en libertad mi niña está embarazada mi niña está embarazada un chaval que primo el suegro de la cuña de mi tío Alfonso que nieto del tío abuelo de mi sobrino verá tu boca al final sale niño tonto diciéndome parentesco que tiene el ojo perdido y no me cago en sus muertos no vayase que sea lo mío los hermanos y a veces los hermanos y a veces se pelearon y el juez les dijo en el juicio aquí hay delito los hermanos no se pegan y ellos dijeron botamos los ojos pegados desde chiquititos señoría pongaron la orden de alejamiento porque lo voy a matar y no quiero yo cagar con el muerto yo tengo un vecino cojo del pie izquierdo que pega unos tambaleos considerables está buscando una coja del pie derecho para mantener una relación de cable no se lleva aquí con nadie es un prenda que no vea es verlo veniderero ya sabes tú de qué pie coja porque ha dicho al juez que no digo para brotar que voy por el buen camino y que me aplique el pepino olé 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 sábreme la tanda de cuplet con esas tres cupletinas vamos a por la segunda tanda yo tengo un problema serio yo tengo un problema serio del alto limbo y confundo los colores constantemente mi palienta me pilló con una vecina y allí me comió un marrón y me puso verde cariño te me hizo un limbo ya sabes cómo es la cosa si tú te llamas el este y la vecina se llama rosa resulta que mi barbero no tiene picha hace poco la perdió en un accidente desde entonces siempre tiene lista de peras y se la han multiplicado hasta los clientes desde que no tiene picha allí nos pelamos todos el único que te pega sin darte con la pisa en el codo mi amiga es feliz rojo mi amiga es feliz rojo y el niño mi amiga es feliz roja de nacimiento la pobre es que tiene me cata en la oreja derruga de imperfecciones por todo el cuerpo desnuda parece que es un plato lo emplea se hizo una foto ser finco llenita de caritos y abrió el código QR la carta de los apostaditos y otra vez hizo el cuerpo que no vino para la brota que voy por el buen camino y que me ha trinque el pepino hostia que bueno tu hostia que pedazos de cuple compadre que bien ya están defendiendo el primer puesto del año pasado van del tirón para la final es que no me juego me juego lo que es que da y que van para la final no hay ningún problema esta gente ya va del tirón del tirón no hace falta ni pasar por semifinales del tirón para la final hostia que bueno los cuple es lo del barbero buenísimo tú vaya bueno vamos a vamos ya a por el popurrí a ver si han hecho algún cambio en alguna cuarteta o algo así que vamos vamos a escuchar al tipo al repertorio se la gana bueno atención que vamos con esta callejera invisible por si que no están llenas de quien la ha gritado saliento la ruina que usted tiene tres años pica ahhh 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 hola ti tiago claro eh ahí chao y uno dos tres y uno y en un cañón de mi patio disparando en los ojos oh 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 el de la torre se piensa que me voy a fugar oh 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 siempre le pico porque salgo al patio de noche y no quiere creerme hasta que le digo que yo que le salga a verme por un tanga pensaron ayer por un tanga y me encuentro mareado por un tanga yo de nada me acuerdo por un tanga pero la mujer o negro me lo noto cuchibiri 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 lo que llevo peor en la prisión es el cagar con un gallo bailado a mi me cuesta una jartada no puedo concentrarme pa' soltar la mascarada incluso estoy pensando en pedir la prisión por mucho que yo intente en la celda no hay que caer porque hay un tío al lado y el culo lo sabe con razón latino te estoy hasta hinchando de tanto aguantar llevo ahí diez meses que el mojón no sale haga lo que haga por cierto Lupi tú desde cuando lo caiga Eva María es un preso que se ha vuelto muchacha tiene un pedazo de cuerpo y una pedazo de calla a mi me engañó dijo que se operó será de apendicitis lo que tiene entre las piernas Eva María es un fuerte en la prisión en la prisión es necesario saber el idioma de todos los presos pa' que no te cojan los funcionarios el primer día nada más entra se me viene un negro y me dice escucha tú tienes tabaco y le dije que no y todo el patio mirándome a mí mirándome a mí haciéndome chulo sin saber que decirle que no significaba que no me importaba ponerle el culo y a las nueve a la hora de la ducha se me cayó el jabón de tanto usarlo y detrás mía estaba el negro que me miraba le colgaba entre las piernas algo sin medida que hasta la picha tenía chancla brucha, brucha, brucha allí se me cayó a mi el jabón no le di el cigarro cuando en la padeca yo tenía un cartón ayúdame 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 señor a caminar otra que me agaché para coger yo mi jabón y el negro por detrás me dio con sus caderas y me hizo papi y yo hice ah y le dije L ah y en el juicio lo que me pasó entre un chabaco que tenía un pedo y tenía unos ojos que lo condenaban a mi prisión y a mí por poco se me paró el corazón y delante del juez no me pude contener y le dije Paco tú tienes tabaco aquí dentro hay trapiceo y en el patio con mis inmuros nos vamos pasando un móvil un burrito una toallita para el culo tenemos un guardia comprado redondo como una rotonda que pesa sin kilos por eso es perfecto Paci Paci haga la vista gorda yo le hago ahí y él se pone y entonces ya puedo yo trapicear y cuando el guardia que está arriba mira pa' bajo me vuelva al lado que ya ha mirado hago el pase muy discreto y muy ligero como cuando tu abuela a ti te daba dinero en el comedor tuvimos una difusión y novia la que se formó la cocinera dijo que el Molina la había cogido todo el culo vinieron todos sus hermanos y el Molina le dio esto y yo pa' este hermano si desde que ha llegado no ha solpao la cerveza ¿con qué mano va a darle? la verdad con que está había que un enano que por nosotros sacó la cara pero el hermano de la chamada que no corrí la iglesia venganza quería que un puñetazo me puso el cuello de una girafa que del porrazo tres y tres cuartas pero al enano no le pegaba dale al marito que le hace falta como la pelea no se terminó para separar no aparece un pibón una funcionaria que es famosa y tiene por canadillo el canal de Panamá la muchacha dijo ¿quién es el culpable? que voy a amarrarlo contra los barroques lo veo desnudo en la celda de castigo y allí voy a jaltar los gazotes nació el, nació el, nació el fui yo dame los gazotes a mí que cuando a mí me azotan si yo monto esa me la culpa aceleró ábreme la puerta ya mi condena va llegando a su final va llegando a su final que cuando llega febrero las cadenas son de sal la fiesta de la libertad la fiesta que te hace volver a tu niñez la fiesta que no te permite envejecer la fiesta que la vigo y me comparen que te quita todos los males que la mejor de la vida que la mejor de la vida que tu cumple la fiesta donde tu familia va a disfrazar la fiesta donde los cuantos más se te van la fiesta donde nadie tiene prisa donde llora, coge risa y las penas se disfrazan de carna carcelero tira la llave carcelero pero no te pongo del mar carcelero deja jamás que la tierra de la hija el buen de carnal es la llave que no lo abre es la llave del carnaval no te quedes encerrado lente conmigo en la calle te cuento y vela te enfuebre y rompe tu cadena sal de tu casa te esperamos en la plaza disfrájate con gracia y vive en nuestra fiesta ven medicina que te alarga la vida deja sed de pamplina que estamos en la ciudad donde si estás en un boquete te dibuja un colorete y las penas se te van que nadie en la ciudad donde si estás en un boquete te dibuja un colorete y las penas se te van ojo que grande esta chirigota por dios vertiro vamos a escuchar si por cosas de la vida te ves en la misión por culpa de un atraco no se te vaya a olvidar te compran a mal esto sí que es una chirigota pero que chirigota por dios esto vamos 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 a por la final vamos a por el primer premio señores a ver si se puede este año pero por ahora por ahora esta chirigota me ha dado en la patata te lo juro que grande hermolina por dios y nada familia ahora dentro de un ratito dentro de un ratito en esta misma fase de cuarto viene la chirigota del bizcocho la última y nos vamos así que haremos también la videoreacción y nada vamos a cortar aquí y vuelvo hoy en un ratito con la última y nos vamos la chirigota del bizcocho así que nos vemos luego chao